Para hablar de navidades Tal vez me sobren tristezas En el árbol de mi casa Muy poco mire sorpresas Y no me avergüenza Y ni culpa Dios de aquella pobreza Tuvimos muchas carencias Y muchas dificultades Faltaba el pan en la mesa Mi apa buscándole al jale Mi ama comentaba Tal vez llegues alta Por la madrugada Y cada diciembre tocaba quedarme esperando un regalo Tristes navidades jugando con tierra junto a mis hermanos La troquita vieja, una muñequita, un balón desgajado Mi padre sonriendo pero no noté que había estado llorando Tristes navidades pasamos de niños Hoy la recordamos Y ahí le va para la familia Escamilla Pedraza Puro cachas de oro compadre El que era parte del cuento Ese llegaba temprano Ese llegaba temprano Ese llegaba temprano Y a tener que ser fuertes Les canto el corrido Para que se acuerden Para que se acuerden Y tengan presente Que aunque ahora no hay mucho Pero con un trago Junta la familia Diciembre es diciembre Que aunque ahora no hay mucho